hola qué tal amigos en este vídeo tutorial les voy a enseñar cómo hacer un chat usando nods, express y socket.io vamos a ver el demo antes de iniciar a construirlo vamos a abrir en un navegador en una pestaña navegador abrimos y nos pide el nombre le voy a decir que me llamo freddy y aquí aparece el usuario que se ha conectado y un mensaje por defecto del servidor de los mensajes ahora desde otro navegador voy a de otra pestaña abro el mismo servidor la misma dirección en este caso me voy a llamar daniel y fíjese que en ambos páginas aparece el usuario que ha ingresado recientemente si abro otra página y ahora me llamo juan vemos que también aparece juan aquí en la lista de usuarios o sea en todos las páginas aparece notificado el usuario ahora si envío un mensaje hola cómo están aparecer en todos el usuario freddy envía un mensaje acá aparece también ahora enviar juan hola soy juan y aparece en todos vamos a construirlo desde cero en nuestro editor preferido en este caso estoy utilizando visual estudio vamos a agregar un proyecto voy a crear el proyecto que se va a llamar bueno primero que esto está guardado dentro de mis documentos la carpeta de proyectos lo que ha ido y aquí voy a crear una carpeta llamada ejemplo lo voy a agregar y aquí es donde vamos a construir todo un otro chat vamos a dirigirnos a esa carpeta cd chat ejemplo y estamos aquí bien lo primero que vamos a hacer es crear un archivo .json el cual va a tener todas las dependencias como es socket.yo, express y otras librerías como body parser y otras librerías como body parser vamos a inicializar esto con npm init y bien si no tienen instalado npm les recomiendo que se instalen composer les va a instalar todo inclusive jit, mysql, php mcm csh se lo instalan y ya vean mi video también como agregar Laragon a lo que es Visual Studio para tener la terminal de Laragon dentro del Visual Studio y ejecutar todos los programas de Laragon como el node php que es la terminal de Laragon vean ese video, se los dejo el link en la descripción del video así que ya tenemos inicializado el proyecto lo siguiente es ver que hay ahí vemos este pack en json y fíjense que aquí va a aparecer todas las dependencias aquí podemos poner una versión de nuestro proyecto una descripción yo le voy a llamar chat socket a yo esto no lo vamos a usar y aquí se van a agregar las dependencias ahora vamos a ver que vamos a instalar por primera vez express es lo primero que vamos a hacer vamos a poner npm install save express para poder crear páginas y que con node.js esta las pueda mostrar porque con node.js creamos el servidor y con express manejamos las páginas para instalar algo que es express vamos a ir al package json y fíjense que aquí aparece las dependencias express y se ha creado la carpeta node.modules en donde va a estar guardado lo que es express ahora si vamos a crear nuestro archivo principal llamado server.js vamos a poner server.js y aquí lo primero que vamos a hacer es incluir express bar express requiere express lo siguiente es lo que vamos a hacer una instancia de express vamos a llamar a esta variable bar app igual express ya tenemos ya tenemos la ciudad lo que es express a partir de aquí ya podemos decir a este framework este que servidor va a correr con él lo que vamos a hacer es que la variedad es bar server igual app punto list vamos a poner puerto 3000 coma función flecha y le vamos a poner un mensaje console.log coma y decimos address punto por función ya está servidor corriendo en puerto 3000 vamos a ver al navegador ya está si vemos el código fuente veremos que no hay nada bueno está eso pero este básicamente la página no hay una página aquí no estamos diciendo al servidor mira apunta esta página para ello para que express identifique la página principal vamos a tener que decirle que sirva contenido estático o dinámico en este caso lo que nosotros vamos a hacer es servir contenido estático vamos a hacer lo siguiente vamos a poner abp use express static doble subión o underscore y le ponemos un firme ahora si queremos una página llamada index.html aquí dvd de mostrar esta página vamos a escribir la estructura básica de la página vamos a poner aquí un h1 hola mundo hola mundo vamos a reiniciar el servidor vamos al navegador y aparece nuestra página principal bien lo siguiente que voy a hacer es requerir lo que es de body parser para poder este lo que es enviar el formulario desde la página html como eso se envía desde manera codificada con un método post vamos a utilizar jquery como se envía codificada la información a través de url en code necesitamos de lado del servidor tener lo que es un body parser y también para estar retornado los mensajes en formato json y los usuarios en json vamos a tener también que utilizar lo que es body parser json primero incluimos lo que es body parser entonces vamos a hablar con un sema de body parser requiere y body parser esto ya viene con no 10 podemos instalarlo para no tener problemas vamos a hacer eso vamos a poner npm install set body parser y esto nos va a instalar lo que es body parser y ya está en el package json body parser por si subamos la aplicación a un servidor ya tenemos body parser incluyen las dependencias aquí body parser entonces como vamos a usar body parser vamos a agregar lo siguiente acá vamos a poner nuestro body parser aquí vamos a decirle a la aplicación app use body parser json lo siguiente es lo mismo app para url en code app use body parser url en code paréntesis llaves extend en false para ver que no hay problemas corremos del servidor y fíjense que está el servidor corriendo para 3000 ahora ya tenemos nuestro parciador de contenidos json y métodos posoyer con un relincón a través de poder parecer lo siguiente que vamos a hacer ya incluir lo que es socket a yo así que vamos a hacer npm install socket a yo con el package json que eso queda yo está como dependencia ahora lo que vamos a hacer es incluir socket a yo para ello vamos a usar primero este la librería http para para hacer que socket a yo escuche en http http a http le vamos a pasar la aplicación a través de la función server primero incluimos http aquí lo vamos a hacer server aquí lo vamos a hacer server y le pasamos app pero app está abajo así que vamos a poner esto debajo y vamos a incluir socket a yo como se llama 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 socket a yo requiere socket a yo y le pasamos http de esta manera socket a yo va a escuchar va a estar pendiente de los eventos en este servidor en lugar de decirle que sea en app lo que vamos a decir es que esto sea en http que es una instancia del servidor pero ahora escuchando con socket a yo vamos a reiniciar esto ejecutamos otra vez el servidor y fíjense que ahora ya está el servidor corriendo y tenemos socket a yo ejecutándose dentro de ese servidor y estará a la espera de conexiones voy a dejar el vídeo hasta aquí nos vemos en el siguiente vídeo en donde ya programaremos la página html vamos a incluir todas las librerías y recibir los mensajes y y y y